¿Qué te vas a hacer de eso? ¡Joder! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Déjala Dios Vamos a poner un sonido Bueno Genéricamente bueno ¡Qué independencia de manos! ¡Cabrón! Es impresionante ¡Qué horror! Tónica, el mejor refresco del mundo Borja, ¿cuál es la bajada infinita coaguariana? No sé, de hecho sé cuál es la bajada infinita en mi pantalón ¿Te gusta la magia? Pues toma varita Cuando te sacas del rabo, tocas la polla Estamos corrachos, muy lujo de tirar pin Estoy fregando ¿Le ves a Hawke? No, porque está mirando Todo lo que siento Ya con el costumbre del pésimo Solo queremos que los pongas Contrataremos a un ninja Si no resolvemos esto, nuestras cabezas van a rodar Puede que haya una posibilidad de evitarlo ¿Eh? Yo también creo que no estamos ante un asesinato corriente Y sé que no tenemos tiempo para hacer muchas investigaciones Quiero jugar mi última carta Aunque parezca absurda Si ustedes la aceptan Contrataré Al hombre más peligroso Frío Y despiadado que existe Un ninja ¿Cómo? Creo que ha perdido la cabeza, senador Pero estoy de acuerdo Todos estamos de acuerdo Pero ¿Dónde está ese ninja? En el Japón ¿Enviemos a alguien allí? Ya lo he hecho En estos momentos Dos de mis mejores hombres vuelan hacia Tokio ¿Pero darán con él? ¡Pero darán con él! 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 ¡Eh! ¡Zanahoria cremas, tío! Yo también quiero gastar un poco. ¡Eh! 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 Comero, dame un cachito. ¡Oh, qué cremón! ¡Eh, quiero cantar salaria con whisky! Tú no saber qué yo ser como agua. Tú no saber qué yo ser como agua. Oh yes, es como Kate Moss No puedo ver la risa, tío, esto lo cortas en el vídeo, eh Vamos, venga, venga No puedo ver la risa, tío, los clásicos de rock por cubo, eh Venga, venga Hugo, ¿por qué no te tocas un Master's Apprentice? ¡Suscríbete! 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 ¡Muestranos, por favor! Oso, eso es cojón, déjanos ver qué es. ¿Queréis que os voy a comer? Steven Seagal, Songs from the Crystal King. Steven Seagal, chaval. Tiene la misma cara. Steven Seagal enamorado. Steven Seagal empadado. Que está en tu puto bolsillo. ¿Por qué coño no entras? La llave del baño, tío. Entra, mierda, entra, ya. Está abierto. Os lo dije, os dije que era mía. Empuja, empuja, empuja. Dime. ¿Cuál? A ver, tío, que estamos chapando la puta puerta, que solo quiero mear, colega. Y no tengo mi puta llave del baño, sube ya. Con la puta mierda se pone. Ando cuesta, ando cuesta, ando cuesta a miar en mi puto baño. ¿Quién tiene la llave? ¡Puto Josemi de mía! Me dicen, está en mi puto bolsillo. ¡Qué mierda! What the fuck? What the fuck. Oye, está en mi puto bolsillo. Bien, de puta. Ahí está, es de pelotas. A ver, no, la pregunta es, ¿por qué está en el bolsillo Josemi? ¿Tú lo has cogido el último? A ver, no lo he cogido. Se ve que no lo he cogido el último. Se ve. Esa jodida puerta pa' que el manomo. Dámela. Te voy a decir una cosa. No salga de aquí. Todo, tío, en dos segundos, voy a empezar a chillar como un loco en el caifón. Que van a venir todas las putas a por ti. Y te van a echar de local. Y no vais a grabar ni a los cacaor ni a los cagua. Caca. Así que vámonos todos. Esta mierda se queda aquí. Lágaros. Buena. Todos para adentro. Insensatos. ¿Habéis visto el poder de tres? Aplazamiento. O sea, vamos a ver. Que así vas a más rápido. No, tú no cabes. Fuera. Largo de aquí. No, no, no. Aquí. Que no entres. Que se va a caer. El cubato. Tranquilos. Si no, ha olvidado el cubato. Ahí está. Joder. Estoy. Estoy. Estoy casado. Dentro vídeo. Bueno, estas son las. A becas. Son baquetas con tabaco. Entonces. Sin más. Es para un amigo fecal. Debe el curro. Debe el curro. Que fuma. Es único que fuma. Es un puto yonki. Y aparte. Toca la batera. Entonces. Pues. O adaptado a su necesidad. Aparte. Programa en Java. Oh. Puntojar. Puntojarro. Puntojarro café. Y tabaco. Tobaco. Entonces. Son extra largas. Y bueno. Estalón. Tobaco. Y bueno. Vamos a ver la chorrada. Setesina de tabecuas. Son tabecas. Tabecas. Perdón. Paquetas con tabaco. Por favor. Tío. Están zoman. No pasa nada. Zoman. Y bueno. Ahora pueden ver. De mangos mentolados. Para un agarre más fresco. Que deja tus manos perfumadas. Sí. Son especiales para sonidos dulces. Se verá porque en el siguiente episodio. Ahora cortas y empiezas el siguiente episodio. No. Aparte el chorbo. Hace lanzas vascas. Con lo cual. Pues. Es música tradicional al vasca. Es un. Es para ello. Para ello. Lo he diseñado a tal efecto. Y provoca poco cáncer. Porque si te lo fumas. Te mueves directamente. Porque tiene mil pegamentos. Pero provoca efectos primarios. Se me acaba la batería. Corre. Corre. Se acaba la batería. Vale. Pues sin más. Corre. Encínate uno. Oh. Aquí se ve. Es unos abeja lucas. El mango mentolado. Parrarras. Parrarras de menta. Y para un buen rebote. Es chupachús fiesta con chicle dentro. Para hacer dobles ahí. Tartar. Muy bien. Es todo. Tartar. 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 Eso está mal. Cuatro. ¿Qué? Sí, ¿cómo que cuatro? Has empezado tú a moverlo, tío. Venga. ¿Este está mal hecho? El fútbol. El problema es el balón. Vale, tres, pero saco yo. El problema es el balón que es demasiado barato. ¿Cómo que tres, pero saco yo? No estás chinao. Dada cuatro y saco yo. Venga. Venga, no tiene huevos. Venga. Oye, apaga esa puta c... Sabes que ahora no es momento... ...de filmar este momento. ...de filmar este momento. ¿Qué crema, tío? ¿Has salido solo? Sí. ¿Sí? Joder. Pues este aquí no ha metido. ¿Seguro que ha sido él? Filma leal, rápido. Filmax presenta... A menos. ¿Qué estoy comiendo? A menos 20. Te he cagado. Oh, hasta ahí. Están trucados El que juega aquí tiene las de perder Porque la curvatura del campo Va hacia allí Vamos hermano Vamos hermano Te voy a explicar de que va este rollo Vamos hermano Vamos a ver 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 No contentos con los manchones Los manchones previamente vertidos Josemi y Xavi derramaron uno más en el suelo de la planta baja de los Beard Aquí podéis verlos a ambos intentando taparlos simulando un brindis Para que Muro no lo viera al salir Momentos más tarde Josemi no puede evitar descojonarse porque Borja no se ha fijado en el charco ¿Cómo fue lo que ha venció? ¿Incaету? ¿Puedes decir de qué? ¿Qué hay? ¡Hacía! El Grinch ¿Nieva o qué? Haz la foto ¡Oh! Me han tocado el culo ¡Hacía! ¿Qué haces? ¡Hacía! ¿Nesca bat, Iñaki desaket? ¡Iñaki desak es que es cura! ¡Barao batxas que su! ¡Hacía! 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 ¡Cintura damán! ¡Cintura damán! ¡Selilbichiquetén! ¡Hacía! ¡Karamach según! ¡Hacía! Da salve! ¡Hacía! 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 ¡Songesad, pedio! ¡Hacía! Así que mejor de esto Yosu se va a los Basauris Esto es la historia de un metalero No volverá a pisar privado Cogerá un metro No es tan malvado No es tan malvado Corre mi fasor El martes ensayo con Bjorn El miércoles empezamos a grabar En toda la semana ¡Grabaturi! ¡De River and the Soul!